Hola, bienvenidos a Casa Santos Lugo. El día de hoy te traemos esta deliciosa receta de gancitos caseros. Para esta receta vamos a utilizar una pieza de pan para pastel sabor vainilla. Le cortamos la parte de arriba para que el pan quede parejo. Ahora le daremos la forma cuadrada para poder cortarlo en tres y darle la forma de un gancito. Con un cuchillo cortamos la parte del centro hasta hacer un orificio y retiramos el interior. Llegó el momento más sabroso. Rellenamos con mermelada de fresa y crema para batir. Y como se acerca el día del niño también vamos a realizar un gancito relleno de chispas de colores. Ahora vamos a derretir el chocolate para cobertura y vamos a usar la cantidad necesaria para cubrirlos. Vertemos chocolate y mira como empieza a formar un delicioso gancito. Antes de que el chocolate se enfríe colocamos chispas de colores a nuestros gancitos. Metemos a refrigerar 15 minutos y de esta manera ya tenemos unos deliciosos gancitos caseros. Anímate a preparar esta deliciosa receta. Estamos seguros que te va a encantar.